¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Servívar para invitarles a sintonizar los días sábados de 21 a 30 a 22 horas. El programa para toda la familia, Projejú Paraguay TV en familia, un programa ameno con informaciones del ámbito artístico, cultural, deportivo y compartiendo contigo las informaciones de las distintas asociaciones de paraguayos aquí desde la madre patria. No se pierdan los días sábados de 21 a 30 horas a 22 horas. Nos vemos, nos encontramos aquí en tu canal Projejú Paraguay TV y no se olviden de visitarnos en la página www.projejúparaguaytv.com